La invitada del plató de Telecinco no dudó en hablar de los miembros de uno de los clanes más famosos del país, el clan Janeiro Bazán. Detallando así la relación que mantenían los hijos de María del Carmen Bazán Domínguez con su padre, el longevo fallecido el pasado 9 de agosto de 2020 a sus 76 años por complicaciones de la diabetes que padecía. Para sorpresa de todos, la mujer aseguró ante las cámaras de Mediaset España que tanto el torero nacido en Cádiz como sus hermanos se distanciaron de su progenitor y apuntó a una posible causa. Fue un desapego, dijo. No le han perdonado que se separara de su madre, eso te lo prometo. Él decía la culpa la tenía el que no se tenía que haber separado. Tras estas palabras Camila Naranjo fue por más desvelando cuál era la última ilusión y voluntad de Humberto Janeiro que, a decir verdad, tenía que ver directamente con el esposo de María José Campanario. Humberto se muere con la ilusión de que Jesulín apareciera en su casa. De esta manera, la mediática expresó al equipo de Viernes Deluxe que Jesulín de Ubrique nunca lo visitó a su padre mientras vivía con ella. Pero eso no es todo. La femenina contó que conoció a la esposa del diestro cuando coincidieron en el hospital. OMG. Él tenía problemas económicos y pidió ayuda varias veces a sus hijos. Nunca se la dieron. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!